Hola, hoy vamos a hacer una hélice en bloques K y vamos a ir modificando y complicando nuestro modelo de menos a más. Vamos a empezar entonces sacando un pequeño cubo a esfera que va a ser una de nuestras palas, por ejemplo, que mida 8 centímetros, es decir, 80 de largo, 2 de ancho y 10 de alto. Una vez que la tenemos vamos a inclinarla ligeramente, es decir, vamos a rotarla en torno al eje rojo x, digamos que vamos a rotarla 15, por ejemplo, en torno a ese 0, 0, 0. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra pala, para lo cual vamos a utilizar una secuencia. Entonces, contaremos desde 1 hasta 360 de, por ejemplo, 10, vale, o de 36 para que tengamos 10 palas. De acuerdo, rotaremos en torno al eje z una cantidad que sea la variable y. Ok, pues ya tenemos parte de nuestras palas. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría hacer como si fuera el buje. Vamos primero a hacer una unión y vamos a introducir un cilindro radio 10, altura 10 y 10 y después una esfera de radio 10 que trasladaremos, pues 10 en el eje z hacia arriba. Ahora solo nos queda hacer un agujero para conectarle a nuestro motor o al eje. Lo haremos al final, ¿vale? Porque lo haremos con una diferencia, con un cilindro o la forma que nosotros queramos. Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa modificar un poquito lo que sería la estructura. Es decir, empezar a introducir, por ejemplo, variables. Voy a introducir dos variables. La primera de ellas va a ser el número de palas. Vale. Entonces, por ejemplo, ponemos palas. Ahora mismo estaría a 10. Vamos a cambiarla, por ejemplo, a 8. Vale. Y lo que vamos a hacer es rotar desde 1 hasta 360. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Pues bueno, tal como lo tenemos, aunque se puede poner de otras formas, ya lo sabéis, ¿vale? Pues podríamos poner 360 entre el número de palas. Vale. Y si lo vamos a hacer, pues ya tendremos nuestra esfera con 8 palas, que queremos 24 palas, pues tendremos 24 palas. Y así sucesivamente. Vamos a meter algún parámetro más. Por ejemplo, vamos a meter un parámetro que sea la longitud de las palas. Vale. Y esa longitud ahora mismo la tenemos establecida a 80, pero podrían ser palas más cortas. Podrían ser palas de 60. E incluso podemos, pues obviamente, modificar para que tengamos que cada pala sea, pues, una unión entre un cubo o un prisma y un cilindro y nos quedarían las palas redondeadas, que siempre me parece más interesante, sobre todo si andamos con chavales. Vale. También podemos cambiar el grosor de nuestras palas. Podemos meter las variables que nosotros queramos a la hora de hacerlo. Vale. Pero en vez de hacerlo así, ahora con variables, lo que vamos a hacer es hacerlo con funciones. Introducir una función y esa función parametrizarla. Vale. ¿Cómo hacemos? Pues le diríamos para hacer la hélice. Vale. Lo que vamos a hacer es todo esto. Pero hélice va a depender de dos parámetros. Para introducir los parámetros de nuestra función lo que tenemos que darle es esta rueda. Entonces le pondremos el nombre del parámetro en un principio. Le voy a poner el mismo que nosotros teníamos antes, para poder reutilizar la variable. Vale. Pero podríamos hacer uno distinto. De hecho, vamos a meterle aquí longitud. Vale. Y voy a meter una nueva, que sería, por ejemplo, el grosor. Vale. Como sabéis, además, también podemos meter comentarios. Por ejemplo, y voy a poner que en un comentario que grosor le vamos a meter entre dos y cinco milímetros, o entre dos y diez. Depende del grosor que nosotros quedamos, ¿no? A mi diez me parece mucho. Vale. Una vez que tenemos esto, obviamente, al crear la variable grosor, me aparece una variable grosor, que es la que voy a meter aquí. Y creo que aquí tampoco me tenía metida longitud. Entonces, he fallado en algún punto del vídeo. Vale. Ok. Ahora, ¿qué tenemos? Pues ahora tenemos que no nos va a hacer nada. Pero lo que sí que vamos a hacer ahora es que podemos hacer una hélice que tenga, pues, palas. Ocho. Longitud de las palas. Pues vamos a meterle treinta. Y grosor de las palas. Pues le voy a meter diez. A ver cómo queda. Van a quedar enormes de gorda, pero bueno. También podríamos jugar con la inclinación de las palas. Vale. Obviamente queda horroroso. Vamos a meterle grosor no más de cinco. Por Dios. Vale. Entonces, grosor entre dos y cinco. Vamos a ver cómo queda. Vale. Queda bastante mejor. Y vamos a meterle ahora un nuevo parámetro, que sería la inclinación. Vale. La inclinación de esas palas. Y obviamente podríamos indicar aquí en comentarios qué inclinación puede ir desde cero hasta 45, hasta 60, como mucho. Vale. Voy a jugar y voy a probar con inclinación cero. Obviamente. Pues me va a quedar una cosa así. Voy a modificar estos parámetros. Voy a meterle 60 y voy a meterle un grosor de dos, que era lo que teníamos. Vale. Ok. Y si ponemos cero de inclinación. Vale. ¿Por qué no me ha cambiado? ¿Por qué no le he metido aquí la variable inclinación? Perfecto. A veces pensamos que es automático. Vale. Con cero inclinación, pues obviamente nuestras palas son rectas. Si le metemos una inclinación como dijimos máximo 60, pues tendríamos este tipo de palas, que queremos después modificar y cambiar aquí alguna otra cosa, como por ejemplo, pues cómo se va a hacer este cubo. Pues vamos a coger y vamos a este cubo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La primera sería un cubo de longitud, la que sea, y grosor del que sea, y en el cual lo vamos a unir con un cilindro. La primera sería un cubo de longitud, la que sea, y grosor del 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 que sea. Y grosor del que sea, 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 y grosor del Bueno y así nos podría quedar pues la paleta con los bordes ahora para hacerle el agujero pues obviamente lo que tendríamos que hacer es una diferencia de esta hélice con por ejemplo un cilindro de radio pues imaginaos que tenemos un motor de diámetro de salida de 2 vamos a ponerlo un poquito más entonces 1.15 por ejemplo de radio altura 10 no centrado y ya me quedaría podríamos meterle más que nuestro cilindro de motor de salida tiene más grande este diámetro pues lo pondríamos más grande eso sí acordaros siempre que a la hora de generar el STL para imprimir lo que debemos de hacer es renderizarlo en resolución alta vale porque así descargaremos pues digamos STL un poquito mejor hecho en el caso de que este cilindro penséis que no tiene mucha definición siempre podéis jugar con aristas y le podríamos meter un aristas pues no sé 64 vale y nos puede quedarnos obviamente mejor definido ese círculo vale lo estamos viendo perfectamente y bueno así podemos ir haciendo cosas venga un saludo venga un saludo venga un saludo venga un saludo